Ayer se publicaron las ayudas de las camas elevables con esos 15 millones de euros para la sustitución de las camas elevables en nuestras islas y que nuestras empresas ayuden también a mejorar la salud de las trabajadoras, fundamentalmente trabajadoras del sector y yo creo que todo eso en ese espíritu de colaboración y para nosotros además que coincidan en estas fechas las dos cosas, ya salen las ayudas de fondos europeos precisamente para poder empezar a transitar primero con las ayudas de camas pero después con otras medidas en materia de circularidad y entre todos hagamos esa transición, la hagamos de forma pactada, consensuada. Forma parte de un paquete de ayudas que tienen que ponerse a disposición de las empresas que tienen que cumplir una serie de obligaciones que se han incluido dentro de esta ley turística que tenemos vigente desde el mes de junio. Vienen marcados diferentes porcentajes en función de las diferentes categorías de los establecimientos para ir haciendo la implantación y en función de la situación que tenga cada una de las empresas, vamos a pensar que también hay algunas que ya han empezado con esta implantación porque la convocatoria permite que sea retroactivo desde principios de año, entonces vamos a ver en qué medida las empresas van incorporando las camas teniendo en cuenta que la cantidad que se ha predeterminado de 15 millones de euros puede ser que para el volumen de camas de toda Baleares quede insuficiente y haya que complementarla.